Lo importante a la hora de suicidarse es la sencillez y la elegancia Y uno de los mejores métodos, más efectivos, más elegantes a la vez Y también de alguna manera de lo más sencillo Es el colgarse, el colgarse, el ahorcarse Solo necesitas una soga Que te atas al pescuezo Tiras así para arriba y saltas Al vacío Para que luego diga Este es ahorco, no, este es ese tiro de un décimo Y quedan ahí Habrá muerto en realidad Porque si menos por menos más, o sea, te mueres y te mueres Y la gente se pregunta, ¿ha sido por el impacto contra el suelo? ¿Habría muerto ya previamente por el ahorcamiento y llegó muerto al suelo? ¿Cómo podremos saberlo? Estará vivo, menos por menos, más muerto, más muerto, vivo Por eso es un suicidio de lo más sencillo, porque sigues igual Y de lo más elegante, porque dices... La cosa que os he colado a todos, ¿eh?